Llega más de lo nuevo, tres, número seis, toque de cumbia y que se transforme en ese científico Amor Hoy que te veo, digo lo siento No sabes lo hermosa que estás Te he encontrado, te necesito No me quiero alejar Di tus secretos, pregunta tus dudas Volvamos el tiempo atrás Vamos corriendo Y solo pienso que no me quiero apartar Y no te quiero olvidar Nadie, nadie dijo que difícil sería Cumbia Románticamente Solo imagino Todas las piezas que se separan Sin más Tantas preguntas Sobre la ciencia Mi corazón quiere gritar Y no te quiero olvidar Nadie dijo que era fácil Nadie, nadie dijo que difícil sería Volvamos a comenzar Cumbia Cumbia No te quiero olvidar Navarra No te quierovertyar Y no te quiero Te quieroquality No te quiero ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sigan la cú, sigan la cú, sigan la cumbia! ¡Sigan lo nuevo, sigan lo nuevo en la noche del griego! ¡Este es el track número 14! ¡Y qué pasó, y qué pasó! ¡Y qué pasó! ¡Cuando amos! ¡Y qué pasó! ¡Cuando amos! ¡El que vino soltero que levante las palmas al rí! ¡Judia! ¡Ese cariño! ¡Que lo devuelves en este momento! ¡Ese cariño! Todos dirías que te regalé, regalé ¡ TWICE! ¡Voy a pensar que nunca lo viviste ¡Voy a pensar que nunca lo viviste más! ¡Voy a pensar que nunca lo viviste más! Y cortame porque cantan ustedes ¿Y qué más son? ¿Y qué más son? Cuanto amor Y los que mañana no van a laburar Con la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¿Y qué más son?